El día de los hechos, en medio de la confusión, los guardaespaldas capturaron a un hombre de unos 25 años, de complexión delgada, tez morena y pelo rizado, vestido con pantalón de mezclilla y una chamarra negra, mientras los guardaespaldas rodeaban al detenido, identificado como Mario Aburto Martínez. Para protegerlo de los enfurecidos asistentes del mitin que trataba de lincharlo, inmovilizado el agresor gritaba, fue el ruco, fue el ruco, refiriéndose a Vicente Mayoral, uno de los integrantes del grupo de seguridad quien también fue detenido y presentado. Entre 1994 y 2000, varias personas fueron detenidas y procesadas luego de que la PGR los acusara de participar en el asesinato y en el curso de las investigaciones. Dos equipos de expertos analizaron los videos del atentado y llegaron a conclusiones distintas sobre los distintos sospechosos en las que resultaron regresarles la libertad por falta de pruebas.